Bienvenidos a un nuevo episodio del videopodcast donde exploramos las últimas tendencias en WordPress. Soy Antonio Cambronero y esto es Hecho con Bloques, en un episodio especial sobre inteligencia artificial. Comencemos con una emocionante innovación, la generación de contenidos mediante inteligencia artificial dentro de WordPress.com. Esto lo podemos hacer gracias a una herramienta conocida, Jetpack, de manera que los usuarios van a poder generar contenido de alta calidad de manera muy eficiente. En este vídeo vemos cómo crear un nuevo artículo sobre SEO en WordPress.com usando el bloque experimental de inteligencia artificial. Para ello, insertamos el bloque y escribimos un texto a modo de solicitud de generación del artículo. En este caso, 10 ideas para escribir un buen post orientado al SEO. Enseguida, veremos cómo se genera el artículo automáticamente de acuerdo a la petición efectuada. Luego, podemos cambiar el texto, resumirlo, alargarlo o acortarlo, traducirlo o cambiarlo, eligiendo un tono de escritura diferente. En este ejemplo, vemos las opciones en la barra o en la botonadura de la parte superior del bloque. Aquí estamos viendo cómo podemos resumirlo, alargarlo o acortarlo, como decía. En el botoncito del mundo, cómo traducirlo. Y en el botoncito de esa persona que hay a la izquierda, ahí, podemos elegir el tono del texto, reescribiéndolo. Si elegimos un tono de escritura diferente, vemos que el artículo se escribe en inglés al cambiar el tono, como decíamos. Y, finalmente, podríamos traducirlo otra vez al español, utilizando el botoncito del mundo. A continuación, hablaremos del plugin BlockDiffusion. Con el aprendizaje automático y los modelos de lenguaje avanzados, ahora somos capaces de crear imágenes únicas simplemente utilizando indicaciones de texto. Solo estamos limitados por nuestra imaginación. BlockDiffusion te permite utilizar inteligencia artificial para desbloquear tu creatividad y brindar experiencias únicas a tus visitantes. Este plugin interactúa con la API de Replicate, exploreserreplicate.com, y te permite ejecutar modelos de código abierto a través de tu API en la nube. Una vez que has configurado tu token API, en el plugin puedes agregar el bloque BlockDiffusion a una de tus páginas. En este vídeo se muestra el funcionamiento del bloque BlockDiffusion, donde primero elegiremos el modelo con el cual vamos a trabajar, en este caso el de OpenJourney, y luego ajustamos las dimensiones de la imagen y finalmente escribimos las indicaciones en inglés. Entonces, tras una espera de unos pocos segundos, aparece la imagen generada que podremos descargar o importar a la página de WordPress en la que se insertó el bloque. Te invito a consultar también la página del Museo de Arte Artificial en BlockPocket, donde puedes explorar algunos ejemplos generados mediante este plugin. En el mundo de la voz y el audio tenemos Amazon Polly, que permite a los creadores convertir texto en audio de alta calidad. Desde la narración de contenidos hasta la creación de podcasts, Amazon Polly te ofrece un enorme abanico de posibilidades con el que puedes enriquecer tus sitios web de WordPress. Como ChagPT es uno de los servicios de inteligencia artificial más populares, vamos a utilizarlo para resumir un artículo cualquiera. Y luego emplearemos ese resumen para generar el audio correspondiente con Amazon Polly. Como verás, destaca la calidad del audio tanto en el ritmo obtenido como en el tono. En este ejemplo le hemos pedido a ChagPT que nos resuma en tono neutro un artículo como si fuese un experto en WordPress. Y además queremos que el resumen del artículo tenga menos de 3.000 caracteres. A continuación, entre comillas, pegamos el artículo y a continuación simplemente tenemos que dejar que ChagPT actúe, trabaje y nos ofrecerá el resultado. El resumen del artículo, solamente tendríamos que llevárnoslo al portapapeles, ir a la herramienta de Amazon Polly, en la caja de entrada, del texto de entrada, pegar el texto obtenido, en este caso con el resumen del artículo. Vamos a eliminar este regenerate que se ha quedado por ahí perdido. Y luego, después de elegir el tipo de voz, hombre o mujer o el idioma, también elegiríamos el motor. En este caso nos conviene neuronal porque es más natural. Simplemente antes de descargarlo tendríamos que, o podríamos darle al botón de escuchar para ver cómo ha quedado. Vamos a verlo. El plugin ActivityPub para WordPress brinda la capacidad de integrarse en el F diverso, permitiendo a los usuarios ampliar la audiencia de sus blogs. Esto se logra al atraer seguidores, publicar contenido y recibir comentarios de una base diversa de usuarios que utilizan plataformas compatibles con el protocolo ActivityPub. ActivityPub se puede emplear utilizando la API de OpenAI desde un programa escrito, por ejemplo, en lenguaje PHP. Esto es lo que hemos hecho para crear nuestro podcast WP-ADI. En este ejemplo se muestra la selección de hasta tres artículos publicados a partir de una serie de archivos RSS. Aquí vemos que estamos seleccionando el de WP-Taber, Justin Tucklock y el de Tanner Record. Esto genera un archivo con los resúmenes para que finalmente podamos obtener el guión del podcast y llevarlo a Amazon Poly generando el audio definitivo. A continuación vemos cuál sería el guión completo que, copiándolo al portapapeles, podríamos luego llevar a Amazon Poly, como hemos visto en el ejemplo anterior. Siguiendo con nuestro episodio dedicado a la inteligencia artificial, te invito a que consultes uno de nuestros primeros experimentos realizados con inteligencia artificial. Se trata del blog Siempre Relevante, cuyo contenido, imágenes y hasta el título han sido generadas con inteligencia artificial. Y para cerrar este episodio te voy a recomendar uno de los vídeos del canal de YouTube de Jamie Marland. Marland es fundador de Putlepress y nos suele hablar mucho de esta plataforma, pero también últimamente de herramientas de WordPress relacionadas con inteligencia artificial. En este vídeo presenta las herramientas de inteligencia artificial relacionadas con WordPress para 2023. Muy, muy, muy recomendable. Y eso es todo por hoy. Hoy hemos explorado algunas de las innovaciones más emocionantes en el mundo de WordPress y la inteligencia artificial. No olvides activar la campanita para no perderte nada si ves este vídeo en YouTube. Si no, en el blog de blogpocket.com lo mejor sería que te suscribieses a nuestro RSS. Te hablo encantado como siempre. Antonio Cambronero. Saludos cordiales. Nos vemos en un próximo episodio de Hecho con Bloques. ¡Suscríbete al canal!